Música Argumento accidental que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón Y sin saber que atravieso del revés y te podría alucinar Es un sordo de coñac con veneno de emoción Que te sube al corazón, que golpea donde es y disfruta el postre del amor Que se para en una esquina, nos asata y nos derriba Cuando atrapa nos domina y en el alma se agotina Nos eleva tan violento, que tocamos firmamento y vivimos en un sueño El amor, el que nos falsifica, el que siempre está optimista Y vista de que venga cada día El amor, un presente de la vida Que se te llama infinito, que no se va hasta la cima Déjate llevar cuando llegue a ti Déjalo quedar cuando venga a ti Déjate llevar cuando llegue a ti Déjalo quedar cuando venga a ti Cuando viene por ahí, es difícil eludir Él se mete entre tu piel, con esa ansiedad de sed Él te inspira lo mejor, te enterra en su callejón Donde no hay más que abordar, en su viaje para amar Y sin saber, te atraviesa del revés Y te pone a alucinar, es un sordo de coñac Con veneno de emoción, que te sube al corazón Que golpea dos veces y disfruta el postre del amor El amor, que se para en una esquina No se asalta y no se arriba Cuando atrapa nos domina y en el alma se abomina No se levanta un violento, que toca más finamento Y vivimos en un sueño El amor, el que nos falsifica, el que siempre está optimista Lo acabamos de cada día El amor, que se para en una esquina No se asalta y no se arriba Cuando atrapa nos domina y en el alma se abomina No se levanta un violento, que toca más finamento Y vivimos en un sueño El amor, el que nos falsifica, el que siempre está optimista Lo acabamos de cada día Déjate llevar Cuando llegue a ti Déjalo quedar Cuando venga a ti Déjate llevar Cuando llegue a ti Déjalo quedar Cuando venga a ti El amor, que se para en una esquina No se asalta y no se arriba Cuando atrapa nos domina y en el alma se abomina No se levanta un violento, que toca más finamento No se levanta un violento, que toca más fin international